¡Suscríbete! Añadió por último, en realidad donde se están retirando es en donde ni siquiera se ha empezado absolutamente ninguna construcción, en los otros casos ya hemos estado viendo el tema de las contras, prestaciones y demás, además todo tiene que ser legal. Estudiantes de la FES Aragón de la UNAM crean concreto ecológico que ayuda a purificar el aire y el agua, el concreto ayuda a limpiar el aire purificándolo hasta un 30% de las partículas sanguíneas que flotan en la atmósfera, también es un concreto permeable que ayuda a purificar el agua de la lluvia dejándola pasar para que se reintegra las reservas del subsuelo y evitar que encontamine al llegar a las alcantarillas, con el fin de que lleguen a los mantos acuíferos y seguir su ciclo natural. ¡Suscríbete!